Pues nada, bienvenidos amigos a este video, bienvenidos amigos Y por fin, el blanco, me llamó mucho la atención, será que funcionan En el último video de Drabacho y les mencioné sobre los cereales, aquí tienen uno más, este es de Reese's Puffs Galletas, estas son de la marca Famous Amour, vienen en un paquete de tres frutos resecados Estas son fresas, promete tener 50% más, muy saludables Y no muy saludables son estos taquis que pican mucho Otro delineador en azul de la marca LA Colors Y aquí aplica la de tengo todos los olores, cual tú quieres Esta marca Sure Scent, son difusores para que huela rico tu hogar Lo enchufas a la pared, le colocas este cosito que es el aroma Este es de Ocean Breeze, de The Home Store Y aquí en fila les coloqué todas las nuevas tazas, miren que belleza Blessed, best day ever, ya verán mi favorita que me enchulo completamente Y si no me equivoco, Asepsia es una marca de jabón en barra mexicano, puedes lavarte el rostro con él Y también tienen este otro de la marca Pears, miren esto, viene en Dove Todos sabemos que Dove es una marca muy conocida, ¿qué tal, ah? Y cada tres meses me aseguro de comprar una nueva lufa Entiendo que podemos usar también estas canastas para poner maquillaje En todos los colores y estilos diferentes que hay Estas decoraciones nuevas me encantaron You and me are meant to be Súper bonitas Y también tienen más floreros Ahora estos cuadros o tipo canvas con frases súper bonitas me fascinaron De verdad que si no parecen algo de un dólar No tiene la calidad de chibi Miren este que dice It was always you Como un color teal Este otro que dice Love Divinos Divinos, los amé Hay muchísimos Free spirit Miren mi favorito Let's run away Quiere bello Say a sweet prayer and kiss me goodnight Aww Just lovely, yes Esta tortuga, Dios, hay muchos más Yo escogí los más lindos por ahí Pero de verdad, tienen que buscarlos Este muy, muy lindo Este otro que dice Always be grateful Siempre sea agradecido Miren este otro en blanco y negro Yo me vuelvo un poquito Loquita con las frases y los cuadros Miren este de familia Muy bonito Colores bellos Me encanta todo lo que tiene colores Y frases muy inspiradoras ¿Les gusta? A mí hasta ahora estoy en love Mi parte favorita de todo el tiempo Son los cuadros Me compré el de piña Este me gusta ¿Qué opinión les gusta? Hola verano Esta piñita tiene muchas piñas diferentes Y diferentes estilos Diferentes colores Rise and grind Cuadros Photo frames Estos clipboards Que se suponen de ser Para poner como una fótica Puedes poner noticas O cualquier cosa que quieras Follow your heart Tienen muchos diferentes colores Este otro Live life in full bloom Son como frases muy lindas Los colores fueron Lo que más me gustó Este es mi favorito Love never fails ¿Será? Yo creo que sí Miren más clipboards Les enseño Miren este cuadro Enjoy the little things En blanco y negro Les estoy mostrando aquí Todos los Diferentes fondos Que tienen Miren que bonitos Puedes poner fotos en estos Y este otro Y miren el cuadro de allá Tienen que ver mi decoración De cuadros Por fin les enseño Bueno no son muchos Pero los amo Aromatizantes para el carro En aroma fresa Y al limpio También encontré Estos parchecitos Que se los pones A la ropa de mezclilla Inclusive estoy pensando En las gorras Podemos ponérselas Encontré Muchísimos Miren esto Este es uno de mis favoritos Con el cast Los labios Unicornios ¿Dónde están mis lovers De unicornios? Sandía Dios Hay muchísimos Simplemente Los planchas A la ropa de mezclilla O donde sea Que lo vayas a poner Y encontré Este magnet Este es un imán De unicornios Y más stickers Que bello ¿Quién ama los stickers? Levanté la mano Denle like a este video Ahora Estos stickers O calcomanías Los puedes poner En las tazas Miren que bellos son Y de maquillaje Encontré Este lip gloss De la marca Allie Colors Pestañas Estas las he tratado Y me encantan Un montón Son bien dramáticas Y para las cejas Estos brow pencils De Allie Colors Los tienen en diferentes colores Marrón Negro Y creo que este es como Black medium O brown medium Les comparto Mi taza favorita Y estilo farmhouse Miren este jarrón O florero Que chulo es Y les voy a mostrar Otro por aquí No había muchas Flores lindas Pero ese es en color verde El contenedor De vidrio Y muchos Pero muchos Bálsamos labiales De la marca Skittos En diferentes Sabores Miren este amarillo Skittos Súper dulcecito Este es uno En color naranja Y de la marca Skunji Hay muchos accesorios Para el cabello Este me encantó Son Clipsitos Bien pequeños Esta diadema También tienen De alley cutter La base Y protector Para las uñas Otro esmalt Este lo tengo Y me gusta Y miren por aquí Estos son los strips Para la nariz Estos son Door Straubers Que sostienen La puerta Los tienen en blanco Y más Accesorios para el cabello De la marca Skunji Y este lip balm Más productos De lip smackers Y skittos Como pueden ver Hay un montón Muchísimo De verdad Y vuelvo Con más cuadros Que quiero mostrarles Que encuentro Muchos Pero muchos Bellos estilos Este me parece Como para el baño Una onda bien No sé Beachy De playa Y por supuesto Más cuadros De piñas Hello summer Dice ese Good times Ten lines Este me encantó Love this life Esas papitas Se las recomiendo Ya las traté Con metiqueras De plumas Las tienen en rosa Y en este color Como verde Más cuadros Love is in the air Don't let anyone Dull your sparkle Y el estilo Volvemos al estilo Farmhouse Este cuadro Que dice Love is the best Ingredient Este otro This is my happy place Uno de mis favoritos Y ya por último Les muestro Este otro cuadro Y me despido Espero que hayan disfrutado Este video Espero sus likes Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Aquí mi reflejo No Oh, I love her It's a lot of things. 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 It's a lot of things.